¿Qué haré yo cuando no tenga en el bolsillo tres lojas? Para comprarle una brocha y pintura pa' la venga Ay, ¿qué haré yo cuando no tenga en el bolsillo tres lojas? Para comprarle una brocha y pintura pa' la venga Ven mi negra, pon el ritmo a tu cintura Ven mi negra, pon el ritmo a tu cintura Que ya el bolche va a empezar Y yo saco a bailar a esa negra porque tiene una pinta pepia Con ese color rojo en la bepa parece que ya está en candila Y yo saco a bailar a esa negra porque tiene una pinta pepia Con ese color rojo en la bepa parece que ya está en candila Yo quiero seguir cantando hasta por la madrugada Para que siga bailando la negra cumba, cumba, jefa Sigue le dando de aquí payas Y negra bella Es que esta negra al bailar a cualquiera lo estreme Para que, para que, porque bailando parece que se fuera a desarmar Para que, para que, es que esta negra al bailar a cualquiera lo estreme Para que, para que, porque bailando parece que se fuera a desarmar Ay, mi negra, pon el ritmo a tu cintura Ven en rura, que ya el bolche va a empezar Y yo saco a bailar a esa negra porque tiene una pinta pepia Con ese color rojo en la bepa parece que ya está en candila Y yo saco a bailar a esa negra porque tiene una pinta pepia Con ese color rojo en la bepa parece que ya está en candila Yo quiero seguir cantando hasta por la madrugada Para que siga bailando la negra cumba, cumba, jefa Cumba, cumba Sigue le dando Cumba, cumba Y aquí payas Cumba, cumba Mi negra bella Cumba, cumba Si se toma un palo de ron, maraquea la cintura Para que, para que, baila con más sabrosura porque se pone a millón Para que, para que, si se toma un palo de ron, maraquea la cintura Para que, para que, baila con más sabrosura porque se pone a millón Ay, mi negra, pon el ritmo a tu cintura Ven el ritmo a tu cintura, ven el ritmo a tu cintura Y yo saco a bailar a esa negra porque tiene una pinta pepia Con ese color rojo en la bepa parece que ya está en candila Y yo saco a bailar a esa negra porque tiene una pinta pepia Con ese color rojo en la bepa parece que ya está en candila Yo quiero seguir cantando hasta por la madrugada Para que siga bailando la negra cumba, cumba, jefa Cumba, cumba Sigue bailando Cumba, cumba Sigue bailando la negra cumba Cumba, cumba Sigue bailando la negra cumba